Saludos, estamos jugando desde Zelda Breath of the Wild y nos estamos deslizando con escudo ahora vamos por aquí nos deslizamos por aquí y vamos a ir por esa parte porque por ahí podemos saltar uiii nos hemos matado y nos han revivido, como es posible si el escudo no se ha roto, entonces como nos ha transmitido el daño bueno, nunca lo sabremos ahora vamos a deslizarnos, bueno, más bien a saltar en moto a ver si esta vez nos matamos o no esta ubicación es la mejor para hacerlo ya que hay una pasarela y un coloc aquí lo vemos, el coloc si, va a ser el espectador del salto en moto y encima va a ser gratis así que que nos den las gracias debe estar pensando, esta persona está loca se va, va a saltar a un sitio tan alto uiii primer salto y ahora el segundo y el mejor salto uiii de que te ríes de que te ríes ven aquí muy gracioso, ¿no? bueno, si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silba mele mele Gracias por ver el video.